Todos queremos llegar al decisor de compra, al jefe de compras, al CEO de esta empresa, al director general de aquella otra en LinkedIn. Queremos enviarles un mensaje que nos contesten y establecer una conversación y vender toneladas de euros. ¿Quieres saber la realidad de LinkedIn? ¿Qué pasa en LinkedIn? ¿Deciden en LinkedIn el CEO de una empresa, de una multinacional, de una empresa nacional o el gerente de una PyME? ¿Qué pasa en LinkedIn? Te voy a explicar exactamente lo que sucede en LinkedIn para llegar realmente a un decisor, a alguien que decide en una empresa sea pequeña, grande, mediana. Mi nombre es Juanjo Amengual, llevo desde el 88 en marketing, tengo un método de marketing B2B que puedes ver en b2bpro.es y nos dedicamos desde el 2007 a gestionar y a crear perfiles estratégicamente para generar leads y posicionamiento en la red profesional que es LinkedIn. LinkedIn forma parte de una estrategia, no es una finalidad. Cuando tú veas en LinkedIn que hay gente que está comentando, que está hablando, que está escribiendo textos largos, hazte la pregunta. ¿Tú crees que la gente que decide las empresas, la gente que es director general de CEO de una empresa grande o que es gerente de una empresa pequeña o incluso un director de compras, ¿tú crees que esa persona que está hasta aquí de trabajo, en sus ratos libres, se mete en LinkedIn? ¿Para ver qué hay? Hay que ser muy masoquista para hacer eso. Piénsalo bien. Si esa persona quiere informarse de algo de economía, pues mirará, pues mirará la expansión. Si esa persona quiere hablar o ver algo de política, pues mirará ciertos documentos. Quizás algunos puedan ver LinkedIn, ¿por qué no? Pero la verdad es que para ver la cantidad de chorradas que se ponen en LinkedIn, motivacionales, tipo Coelho, tipo no sé qué, tipo yo soy, yo soy, yo soy. Esta gente no se mete en LinkedIn. Y te lo digo con conocimiento de causa porque gestionamos un montón de perfiles de CEOs y directores directivos de empresas. Detrás está gente como yo, con un protocolo. No te vamos a comprar nunca. ¿Qué sucede? Salvo que esas personas sean masoquistas y después de haber trabajado 8 o 10 horas al día en su tema, decidan pasarse 15 minutos y leer textos así de largos y ver lo buenos que son los futuros proveedores y contestar a todos, por supuesto, de que sí les interesa ver esa propuesta tan interesante que tienen que hacerles o bajarse un PDF para tener 10 emails en seguramente la carpeta de spam después de haber abierto el PDF. Y por supuesto, dar sus datos para ver un PDF que dice obviedades, pues dar todos los datos, incluso el móvil. Piénsalo un poco con empatía. ¿Es LinkedIn que tiene una finalidad? No. Forma parte de una estrategia en la que, por supuesto, debemos estar bien posicionados, crear un buen mensaje, que dé confianza e intentar llegar a nuestro público objetivo. Está muy claro, de toda la vida, siempre antes, antaño, se decía 10-3-1, 10 propuestas, 10 llamadas, 3 visitas, una propuesta. Hoy ese ratio ha aumentado. Está todo saturado. Hay que hacer muchas cosas, hacerlas bien para llegar a la persona adecuada y que haya cierto retorno y posibilidad de conversación. Hablo de marketing B2B, el marketing de empresa a empresa. Hay que pensar que LinkedIn es ocio, no es ocio, es negocio, pero también hay que pensar que nuestro interlocutor no está pendiente del móvil cada día como un masoquista viendo lo bien que escribes. Pero es verdad que es una oportunidad. Hay otras maneras, la multicanalidad es una de ellas, porque debes iniciar usar LinkedIn como una gran base de datos que te aporta muchísimo, con o sin Sales Navigator, pero con esa base de datos y haciendo las cosas con otros canales, puede ser el email, una llamada telefónica o puede sencillamente ser un seguimiento para hacer cosas en el momento adecuado a través de inbound marketing o marketing de atracción. Entonces, si LinkedIn es una parte indispensable del marketing B2B, pero analiza realmente lo que te he dicho y vuelvo a hacerte la pregunta. ¿Tú crees que ese CEO, director general, director financiero, director de compras, directora de, después del día tan azaroso que ha tenido, que no ha tenido día complicado, está para ver LinkedIn 15 minutos, 20 minutos y ver lo tuyo? Me vas a decir, sí, posiblemente igual en ese momento está buscando lo mío. Veréis, el cerebro en neuromarketing está probado solamente de tres cosas. Uno, una marca que siempre usa, por eso es bueno posicionar marca para que se habitúen a ello, por eso es bueno la política de civilización empezar a trabajar tus clientes. Dos, una oferta que es realmente irresistible del estilo al 50 o al 70%, tampoco hay que vender en B2B mucho porque en B2B no es bueno hacer esas ofertas tan agresivas, hay que aportar valor más que ofrecer descuentos. Y tres, en neuromarketing nuestro cerebro lo que ve, por este orden no, el orden es aleatorio, es algo que realmente necesitan y nosotros necesitamos algo en un momento adecuado y ahí es donde tenemos que estar. LinkedIn forma parte de ese universo, de esa historia, pero también forma parte cómo lo cuentas, forma parte si usas historias, forma parte si estás pensado en móvil, forma parte si hay audio, forma parte si es el momento adecuado y forma parte si usas otros canales como la llamada telefónica, como el email, como el remarketing a través de otros canales o los canales de ocio de ese director de puntos suspensivos al cual quieres alcanzar y con el cual quieres conversar. Te invito a mi mentoría en B2Bpro.es y te invito también a nuestros cursos, nuestra formación y para que veas cómo gestionamos LinkedIn como parte de ese entramado de marketing B2B. Nos vemos dentro. Dale al clic. Cualquier comentario será bienvenido. Con nosotros en LinkedIn, por cierto, sí puedes enviarnos un mensaje. Hasta ahora. ¿Cómo vender? Estrategias y tácticas de marketing B2B con Juanjo Amengual. Suscríbete en comovender.info y ponte al día en marketing orientado a ventas.